Con su permiso, Presidenta, compañeras, compañeros legisladores. Ante la importancia del tema que se está discutiendo, nada mejor que acertar en lo que sea mejor para México. Y lo que es mejor para México en democracia, en derecho y en justicia es generar el marco jurídico que permita que el desarrollo de las iniciativas y el cumplimiento del mandato popular pueda tener el mejor andamiaje jurídico para que esto sea posible. Porque, estoy seguro, coincidirán conmigo, en democracia, en justicia y en derecho no hay peor mal que el bien mal hecho. Se mencionaba en una intervención anterior las experiencias en distintos momentos de la historia y países que han transitado de regímenes autoritarios a la democracia o en procesos de cambio profundos cuando se trata de mejorar nuestro sistema democrático. Y yo tengo muy presente el hecho histórico del tránsito a la democracia en Chile. Cuando el Presidente Alwin, ante los temas que agobiaron a este pueblo hermano y el dolor producido por el autoritarismo y el abuso sistemático del poder, le llevaron a plantear la disyuntiva para construir de mejor manera la democracia, la verdad y la justicia en esta querida nación latinoamericana. En su discurso de toma de posesión planteó a los chilenos que se conozca la verdad y debe conocerse porque es un derecho humano fundamental y renunciable. Que se aplique la justicia que sea posible. Y para ello, las investigaciones, el conocimiento de la verdad, seguramente darán elementos para que esto sea posible en el ámbito, en el espacio jurisdiccional debido. Y que se aplique la justicia y, sobre todo, que haya un ejercicio nacional de reconciliación. Para que los bienes públicos y el desarrollo del país puedan fluir en la verdad, en la justicia, en el derecho, pero en la paz y en la reconciliación. Por ello, son de atenderse las propuestas de modificación. Para que el instrumento jurídico quede debidamente perfeccionado y en el ámbito de competencias democráticas, se puedan ejercer los tres momentos que están impresos en la iniciativa que estamos discutiendo. Repito, que se conozca la verdad, que se aplique toda la justicia que sea posible, pero, sobre todo, que haya un ejercicio nacional de reconciliación. Y este solo puede surgir del respeto a la ley y de la convivencia democrática en la vida institucional. Por ello, me pronuncio a favor de la propuesta de modificación. Pido a las compañeras diputadas y diputados lo consideren recordando y concluyo que para construir la democracia, la justicia y la paz, nada mejor que aspirar a hacerlo en el derecho, porque no hay peor mal para un país que el bien mal hecho. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Adame. Gracias, diputado Adame.